¿Te caes? ¿Siempre? ¿Qué tiempo nos queda Zuli? 9 y medio Ah, ya verdad, ya nos pasamos Ah, 9 y medio, ¿verdad? Por eso digo, ¿te caen 3 minutos? Ah, no te quedas No te quedas, no te quedas A ver, ahorita se cae pero de la impresión A ver, ¿te caes cómo? ¿Siempre es igual? No, hace 8 días me caí A la hora de cerrar el cáncer y girarme Y me fui toda así De resbaladilla ¿Qué más? ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Y que hay aquí varias con caídas? No es casualidad, ¿eh? ¿Qué más? Pues fue, me volteé los dos lados Pero más de este lado ¿De lado derecho? ¿Tienes pareja, verdad? Sí ¿Vives con ella, verdad? Sí Ajá Yo también Yo también Pero bueno, ¿eres zurda o diestra? Diestra Es tu pareja Pero a ver, ¿y luego? Este, y me di cuenta de que Aparte de esta caída Mi mamá tiene 7 meses que falleció Y 3 meses ¿Tienes 7 meses que murió? 3 meses antes me caí cada mes ¿Te caes cada mes? Ajá, hace 7 meses O sea, una vez al mes Sí, antes de que mi mamá falleciera Y ahora O sea, 3 meses antes Te caíste un mes antes de que muriera 2 meses antes de que muriera Y 3 Sí Y ahora me volví a caer ¿Siempre para adelante? No, he caído de sentón De todo Sentada Ajá A ver, dime las últimas caídas Mi amor, porque La última A ver Así, de lado Y de lado derecho Sí Incluso que de la cara A la cara Este hombro viene a curarme O sea, el hombro A ver, vamos ahí Para que veas cómo es eso Y tú Ya Tú con el tiempo vas a ir descifrándolo Mira, fíjate bien Tiene que ser con tu pareja Hace un mes me dijiste Una semana Una semana La semana pasada Ok Búscate una situación La semana pasada En términos que él no te apoyó Le pediste algo No te apoyó No te brindó su apoyo Su respaldo Y O él no hizo algo Que tenía que hacer Que Que tuviste tú que solucionarlo Probablemente Como ir a dar la cara Por él Por culpa de él Eh ¿Y qué más te golpeaste? Hombro, cara ¿Y qué más? Cara, hombro La pierna Ah, y tenía que ver con ir a dar una explicación O ir a hablar O tenía que ver con ir Piensa, piensa, piensa Tranquilo Con él vives, ¿verdad? Sí ¿Hijos? Sí Pues él ¿Es él? La semana pasada pelearon en algo No me lo digas No Lo que yo me chequeé Si sirve de algo Fue que Eh Bueno, ya me aconsejé Ocupamos un dinerito Para completar la colegiatura De los hijos Voy a suicidarme, ¿eh? Decirles en la coca Porfa Regálame un refresquito No sale No me cuente No necesitas A ver Había dinero por medio Y él ocupaba Un respaldo De él O como apoyo O que te diera Si yo te apoyo O que te diera dinero No me digas que Pero ¿Había algo que ver en eso? Bueno, ese sombro Pierna Tenía que ir con ir a algún lado Ya sea A ir a pagar Ir de viaje O O ir a poner la cara En la escuela Porque ahí vamos a pagar La colegiatura ¿Por qué se ríen? ¿Le están haciendo 20 a ustedes también? ¿O qué? ¿Las conoces? No También se cayeron hace poco Ahorita vamos con ellas Mira, están así Y Tiene que ver con ir Y aparte Pues ir a poner la cara Porque si tú traes La cara golpeada Pues O te duele la cara De vergüenza O Tienes que ir a poner la cara Para decir que En el dinero Se lo gastaron Otra cosa No sé Pues tiene que ver Con ir a poner tu imagen Porque no te apoyaron Y no querías ir Más o menos por ahí ¿Le encuentras un sentido? Si es, no, no Ajá, pues es poco A ver Es que la frase que yo dije Como era la última colegiatura Del hijo Dije No me había dicho Que era la escuela Dije Ya cumplimos Y entonces como Pensé Mis hijos ya no me necesitan Y después dije Qué raro que digo esto Y luego me cae Fue lo que yo le encontré Pagas la última Colegiatura de ellos ¿Sí? Sí Porque mira Tienes que analizar Que ibas pensando Eso es muy válido Lo que estás haciendo Vas pensando Que como ya terminaron Es la última colegiatura Ellos ya no te ocupan Ajá Pero no, no, no No me has sentido Creo, eh No me has sentido Pero ¿Qué onda con el dinerito Ese que decías? Porque no hay conflicto eso Ahí no hay conflicto O sea Ah, ya no me necesitan O sea, ¿lo viste con sufrimiento? No Pues no Yo no, yo no lo veo Pero debe de haber algo más ahí Búscale Sí que sí Puse cierto dinero Para no Pague la luz del teléfono Esto Entonces cuando digo Echale que pague esto No hubo ese apoyo Ajá Ajá Busca esa relación Esa relación Es decir Bueno A lo mejor venías pensando Este cabrón No me quiso dar O no me va a querer dar O algo Y luego dices Qué bueno Al final ya mis hijos Ni nos van a ocupar Ya con lo que yo gane Busca esa relación nada más Porque Debe de estar En ese pensamiento Al ligado con el conflicto ¿Algo más? Pero mira Si te estás cae, cae, cae Revisa Si es para adelante Esa alguien te empuja Emocionalmente ¿Quién te está empujando Para que hagas Para que vayas Si tú quieres estar tranquila Puede ser un hijo Yo quisiera estar mi vida tranquila Pero en este cabrón Todo el día me traen chinga Puede ser Y el que te vende para atrás Es alguien que te detiene Sería Que no quiere Que tú quieres hacer Y tú cada que me caigo Me caigo para atrás Ah bueno Entonces la solución es Alguien me detiene Y yo voy para atrás O una O situaciones Puede ser que te detiene No, yo casi adelanté Ok Te dijo el doctor Reposo Ajá Hoy le dijo el doctor Reposo Ok Y aquí estoy